que no estás aquí y hoy estamos en un vídeo no gameplay pues se preguntarán de qué se trata este vídeo o solamente les quería como bajarle la tele ahorita está se estaba actualizando mejor ni les digo solamente estaba grabando como un unboxing por así decirlo estaba grabando como un box y porque me había llegado supuestamente yo el c2 supuestamente y pues estaba muy emocionado y así pues había grabado un vídeo pero lo que no se van a creer nunca confíen en ebay eso le damos a decir nunca confía en el nivel y hoy no lo está que tal vez mañana como es miércoles algo temprano de la escuela hago un gameplay de ello lo digo vamos bien que está bien emocionado todavía acá loco y luego guacha mira lo que me llevo yo es y no yo he sido o sea está en plan pero qué pido qué carajo porque porque si yo le había puesto yo he sido así que les vengo a decir no confíen en ebay no 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 confíen en maldito ebay porque y luego lo luego lo que más odio es que duré como dos meses casi dos meses esperando el punto y ver si vos y lo que me trae el juez y uno o sea o sea o sea pues o no nos quería venir a decir esto lo voy a guardar luego mi hermano lo devolverá porque esto es que me lo encargó y pues aquí pues mi hermano porque mi hermano me lo compró es un buen hermano es así es el y dos y dos y ahorita los todos está actualizando ya se acaba de actualizar pues este sí es el y dos y es el y es y dos no el juez y uno me lo compró ahora oye y el bien si dos se supone que me tiene que llegar el ayer el lunes y pues ahora es martes y mi hermano pues me lo compró es buena gente mi hermano o si se lo agradezco mucho y pues todo por hoy mañana les traigo un gameplay de yo es y vos bueno probablemente probablemente no sé hablar probable probablemente traiga yo he sido al canal y por luego por favor o suscríbanse al canal de mi primo gilbertini papini y por gilbertini no gilbertini gilbertini con g de gato gilbertini papini pues búsquenlo haremos como un tipo de reto en su casa se me da que el sábado el sábado haremos un tipo de reto no sé cuál dije que era una sorpresa porque hicimos como un tipo de reto de como se anotaba tres goles en profesional de fifa 15 pues tenía que ser unos dos goles y poniendo todos dos goles y vos tengo que hacer un reto pero no sé cuando se vuelve a poner y luego le dije que que por qué no si no anotaba tres goles él también tiene que ser el reto así que no anotó tres goles solamente dos y tuvo que ser el reto tiene que ser el reto conmigo así que nada espero que les haya gustado eso ha gustado por hoy así que por favor denle pulgar arriba compartanlo con sus amigos en serio porque quiero subir de suscriptores y ahora sí mañana y dos así que nada así ya está así que adiós adiós